Bienvenidos a un nuevo video de RutaCervecera.com, de esta serie donde revisamos distintos estilos, donde este video va a ser un poco distinto porque no vamos a revisar ningún estilo específico, sino que vamos a revisar tres cervezas de una levadura especial, una levadura, entre comillas, nueva o que dio mucho que hablar, digamos, todavía está dando mucho que hablar y que se trata de la levadura fake. Es una levadura que se ha usado, digamos, por generaciones en las granjas o no sé si, bueno, claro, en la granja de Noruega y esta levadura entonces, bueno, que se estaba usando durante mucho tiempo y que fue de alguna forma, entre comillas, redes cubiertas o se empezó a utilizar nuevamente de manera al interior de Noruega y luego entonces en otros países, incluida acá en Chile. De hecho, dos de las tres cervezas que van a probar en este video son chilenas. Entonces, ¿qué tiene especial esta levadura? La levadura Quake tiene tres características principales, esta levadura, que la hace un poco distinta, digamos, a otras levaduras. La primera característica es que puede fermentar a temperaturas mucho más altas sin generar ninguno de estos off flavors que se llaman, que son típicos, digamos, de otras levaduras. A partir de, por ejemplo, no sé, 20 o no sé, de 23 o 25 grados ya empiezan a generar estos off flavors que, por ejemplo, son típicamente, no sé, fenoles o ésteres, ¿cierto? Que le dan a ciertas cervezas, o sea, a cierto estilo de cerveza, son, se llaman off flavors porque justamente no son deseados, ¿cierto? En el caso de la levadura Quake, esto no ocurre. O sea, la levadura Quake puede fermentar a temperaturas súper alta, no sé, sobre 35 grados, incluso 40 grados y la cerveza resultante, digamos, no va a tener todos estos fenoles, por ejemplo, que no son deseados en la cerveza y que se considera un defecto. Esa es la primera característica. La segunda característica es que la levadura Quake fermenta mucho más rápido. En vez de, a lo mejor, demorarse, no sé, siete días, ocho días, hay cepas de levadura Quake que, a lo mejor, se pueden terminar la fermentación, no sé, en tres, cuatro días. Lo cual puede ser un poco más atractivo, por ejemplo, para las cervecerías comerciales. Porque la primera característica, lo de la temperatura, fermentación, en realidad puede ser más ventajoso para los homebrewers. Generalmente los homebrewers tienen que contar con equipos especiales para controlar la temperatura. Entonces, el típico problema clásico de los homebrewers es justamente el control de temperatura. Entonces, para ellos, por ejemplo, la levadura Quake es mucho, es súper conveniente y por eso también, harto interés en esta levadura. La segunda característica que es de que fermenta mucho más rápido, obviamente es más interesante para la cervecería comercial, porque donde si hay una cantidad limitada, por ejemplo, de fermentadores, el poder desocupar esos fermentadores en menos tiempo es mucho más conveniente porque significa que puede haber una rotación, cierto, de cerveza mucho más rápida, cierto, se puede hacer en el fondo más cerveza en el mismo tiempo. Y la tercera característica son todos estos perfiles que las distintas cepas de la drag bike otorgan, cierto, hay algunos perfiles que son muy especiales y que provienen de la levadura, por ejemplo, perfil cítrico, perfil, por ejemplo, frutas tropicales, naranja, uva, piña, etcétera. O sea, justo se podría decir que, bueno, se recubrió o se empezó a utilizar de forma masiva, justo más o menos quizás coincide con todo este tema de la GCI, etcétera, etcétera. Y por eso también creo yo, personalmente, la popularidad un poco quizás de esta levadura Quike. Y bueno, hay distintas, obviamente, distintas cepas de la levadura Quike. Aquí vamos a mencionar cuatro. La primera y la más probablemente, al parecer, al parecer, la más utilizada es una que se llama Voss. Tiene la característica de que se puede utilizar, puede fermentar a temperaturas bajas, así como también temperaturas altas. Por tanto, por ejemplo, si se utiliza para fermentar a temperaturas bajas, el resultado final va a ser similar a la cerveza Lager. Entonces, va a ser una fermentación bastante limpia y a temperaturas altas va, entonces, tener este perfil, bueno, además de que temperatura alta, fermentación alta, significa que puede fermentar a temperaturas mucho más altas que una levadura normal, ¿cierto?, que ya lo mencionamos. La gracia de esta levadura, la Voss, ¿cierto?, es que a temperatura alta va a dar, entonces, estos perfiles, por ejemplo, cítrico o, por ejemplo, las frutas de carozo, que son todas las que, por ejemplo, damas, codurano, etcétera. Y por eso yo creo que esa versatilidad quizás hace que sea la levadura más usada, ¿cierto? Otra vez que se utiliza a temperaturas más altas, ¿cierto?, y también da un perfil muy frutal, pero un poquito distinto, por ejemplo, a piña, a mango y a mandarina. Otra variedad también, otra cepa que existe, la voy a mencionar aquí rápidamente, se llama Lutra y tiene también un, parecía a la Voss, tiene este perfil un poquito más limpio de fermentación, a temperatura más baja y a temperatura más alta, por ejemplo, se puede utilizar para estilos como la Viena Lager, Fest Beer, por ejemplo, y además es bien conveniente, por ejemplo, para las West Coast Ipa, por este perfil, digamos, limpio también de fermentación y las American Stout. Es como tener las características que mencioné, ¿cierto?, el que pueda fermentar a temperatura alta, pero igualmente el perfil es limpio, ¿cierto?, cuando no se quiere quizá tener todos estos estrés frutales que vienen de la otra cepa, que quizá son más convenientes poder vestirlos de cerveza. Y la última que voy a mencionar también, que en realidad es una, es un blend de tres otras cepas que se llama Quaking, porque obviamente una vez que la levadura se empieza a utilizar, empiezan a reutilizarla, empiezan a compartir, empiezan y se pueden hacer estas mezclas, ¿cierto?, y obviamente la empresa que se dedica a cultivar levadura y después comercializarla, pueden hacer estas cosas como, por ejemplo, un blend de tres diferentes cepas de Quake, la cepa Quaking, que se llama, y esa también tiene este perfil de piña, guava y fruta tropical exótica. Y ahí esa, por ejemplo, se puede utilizar, por ejemplo, para la Geisyipa, las Farmhouse Ale, que también son como parientes de la Saison, ¿cierto?, y también a la Kettle Sour. Entonces, básicamente, en resumen, es una levadura súper versátil, por estas características mencionadas, y por eso se está usando bastante, se puede decir, desde hace algunos años, no sé, desde hace a lo mejor unos cinco, tres años, no sé, y acá en Chile, por ejemplo, probablemente en los últimos dos años, que a lo mejor se empezaron, se empezaron a hacer por ahí experimentos, de hecho, en algún video ahí de ruta cervecera, probablemente ya fue mencionado cuando hicimos alguna visita, alguna cervecería. Entonces, en este caso, bueno, vamos a probar ahora tres cervezas hechas con la ura Quake. Hay dos de ellas, yo sé, bueno, porque estuve investigando y de hecho menciona cuál cepa es, es la cepa Bosch, si ustedes se acuerdan, la Bosch es la que es versátil y una de las más utilizadas por este tema del perfil limpio, ¿cierto?, a temperaturas bajas o todo el perfil más cítrico, ¿cierto?, y frutal a temperaturas más altas. Y la otra, en realidad, no se sabe cuál es, yo estuve tratando de ver si es que encontré alguna formación y no encontré nada. Así que voy a proceder a presentar entonces las cervezas que vamos a probar, cervezas con la ura Quake, en este video. Tenemos entonces acá nuestras copas listas para probar la cerveza y yo creo que vamos a ir aquí en orden de de grado alcohólico. La primera cerveza entonces vendría siendo la Never Ending Haze de Stone. Esta es una Geisyipa de 4 grados de alcohol y como mencioné, para esta usaron la cepa Bosch de la levadura Quake. No lo menciona aquí en la lata, pero sí, por ejemplo, lo menciona en el sitio de Birbana, que fue donde yo, por ejemplo, compré esta cerveza y después yo lo confirmé también en el sitio de Stone. En el sitio de Stone menciona también que hicieron, digamos, este experimento con la levadura Quake en el 2019, que más o menos consigue en la época que yo mencioné que se empezó a utilizar esta levadura. La segunda cerveza que vamos a probar es, probablemente esta ya la vieron en algún unboxing, y es la experimental Pale Ale, Pale Ale experimental de Jester con la Ura Quake. Esta también utiliza la cepa Bosch, esta es de 5,5 grados, 5,5 grados, 35 ugros. Y finalmente tenemos una cerveza de Barut, que se llama, no sé por qué se llama Snoopy, pero es una Geisy Quake Raw Ale. Y esta cerveza es, no tiene cocción, no pasó por cocción, digamos, la cerveza, así que vamos a ver, yo creo que nunca he probado una cerveza que no haya pasado por el proceso de cocción o del borde del mosto, ¿cierto? Es que realmente pasa por este proceso cuando se quiere, por ejemplo, darle harto amargor, por ejemplo, a la cerveza, por el lado del lúpulo, por ejemplo, y por dos motivos más. Pero en este caso, yo primera vez que la voy a probar, así que veamos entonces qué tal esta cerveza. Aquí, si ustedes recuerdan, bueno, no estamos comparando en ningún estilo en especial, simplemente queremos ver si logramos entonces percibir este perfil a la hora Quake. Ese es básicamente el objetivo de este video, así que voy a proceder con la primera cerveza. Never Ending Haze, yo creo que el nombre viene del Never Ending Summer, que es como el verano sin fin, que me parece que lo usan... Parece bien documental, o no sé, de unos surfistas que básicamente están todo el año surfeando en distintas partes del mundo y es como estar en vacaciones permanentes. Y en este caso, Never Ending Haze, me imagino que es como para los fanáticos de la Haze y Ipa, la gracia es como poder disfrutar de una Haze y Ipa sin parar, porque son solamente 4 grados de alcohol. Es como una Session Haze y Ipa, una cosa así. Voy a proceder al tiro, tomar el aroma, porque en realidad no estamos comparando entre ellas, ¿cierto?, las cervezas, sino que cada una la estamos apreciando de forma individual, ¿cierto? Son todos de estilo distinto, quizás, bueno, esta también es una Haze, pero no sé, no sé qué va a pasar con esa. Veamos entonces el aroma. Aquí, bueno, se ve obviamente que es una cerveza Haze, me parece que esta cerveza tiene lúpulos citra y mosaic. Mosaic es uno de los lúpulos que en realidad yo al Condor, me acuerdo de la primera vez que probé una cerveza con lúpulos mosaic, en realidad no me gustó para nada, pero he aprendido a apreciar ese lúpulo y de hecho yo diría que, se podría incluso decir que es como uno de mis favoritos, uno de mis lúpulos favoritos, porque es como bien particular, se sienta al tiro el lúpulo mosaic. Sí, le siento el cítrico, le siento un poco quizás de piña y harta como frutosía, ¿cierto?, harta fruta se sienta acá, pero tampoco no es tan pronunciado. Yo creo que voy a dejarlo acá por un rato, para ver si, aunque no es tan fría la cerveza, yo la saqué hace un rato ya, pero voy a abrir al tiro porque vos, este es vos y este también es vos, así que vamos a ver qué onda, Jester, Pei Lady. Esta podemos ver al tiro que la cerveza en sí tiene mucha más espuma y también el color es bastante más claro, si ustedes se fijan la Stone, es un poquito más oscura que la Jester, así que vamos a ver aquí al tiro, ahí pueden ver el color, bueno, otra característica del, obviamente también de que se presta harto esta levadura kvaiq, para no hacer cerveza sin filtrar, como la GSI para hacer esto, el perfil es bastante distinto en esta, a este le siento más maracuyá, un poco de maracuyá, más mango, como frutas tropicales, este tiene como más Jester, tiene como más perfil a frutos tropicales y es la misma levadura kvaiq, ¿cierto?, la misma cepa de levadura kvaiq, que es la Voss. También es como que le siento un poco de, como levadura, se siente también un poco de levadura como en aroma, en cambio la Stone, como tiene mosaic, mosaic es como bien fuerte, el perfil del mosaic es como más, yo por lo menos yo lo siento como más para el lado, como es vacío, como más resinoso, que yo sé que no es el perfil de este lúpulo, pero para mí, bueno, se sabe que distintas personas perciben los mismos lúpulos de manera distinta, para mí el mosaic es como la grasa, que es como bien fuerte, digamos, no le siento la levadura. Voy a abrir la Barut, Barut yo le tengo respeto porque, no sé, la levadura, o sea, porque, no sé, cerveza sin cocción significa que quizá, no sé, sea la última cerveza que vean aquí en Ruta Cervecera, porque, no sé si me vaya a provocar ahí después algún, 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 algún efecto, pero, alguien tiene que hacer esto, alguien tiene que probar esta cerveza, alguien tiene que probar esta cerveza, así que aquí vamos a ir, vamos con la Barut, la Hazy Quake Raw Ale, entonces, ahí podemos ver que de Hazy no tiene mucho, yo la veo la más clara de las tres, la más clara para mí es la Barut, y bueno, me parece que la copa está, puede que esté un poquito, está en el fondo, puede que a lo mejor no esté muy bien lavada la copa, así que se le ven ahí una burbujita, pero en general está bastante bien, pueden ver que de Hazy no tiene mucho esta cerveza. Aquí se le siente todo lo crudo, lo crudo, digamos, el robo que hice ahí, se le siente, yo le siento como full levadura, como el típico perfil de levadura sin fermentar, ¿cierto? o sin haber terminado de fermentar, sí, no, esta cerveza yo no sé si la voy a probar, pero no sé si me la voy a tomar, por el tema de que en realidad como que no es de mi agrado, ¿cierto? Yo le siento principalmente este perfil a levadura sin fermentar, estos restos, digamos, de levadura. De hecho, voy a leer aquí, porque a diferencia de otros videos, igual como que me preparé, pero para este, como era más de acerca de levadura Quake. Barut dice lo siguiente, acerca de cómo ellos se promocionan, digamos, de la cerveza Snoopy. Dice que es cruda, sin hervor, y debería sentirse mango, maracuyá, grosellas, pomelo, lima, yogur de damasco, cereales y suave queso de cabra. Y también tiene un moderado amargor picante. O sea, todo eso yo lo saqué del sitio web de donde compré esta cerveza, que es tierracervecera.cl. Ahí ellos tienen esa inscripción acerca de esta cerveza de Barut. Yo lo que más le siento es este perfil a levadura, a levadura que se puede sentir como así medio terroso, medio harinoso, entre terroso y harinoso. Ese es como el perfil como de levadura, cuando la levadura, digamos, no ha fermentado, no ha fermentado por completo, queda levadura sin fermentar, ahí se siente como ese perfil. Mango, maracuyá, yo aquí no siento nada. Voy a proceder entonces al sabor. Bueno, la Stone, por lo menos en aroma, le siento yo el lúpulo, le siento el mosaico y el citra, pero no le siento nada como tan tan distinto a lo que podría sentirse quizás en otra cepa, quizás de levadura Quike, ¿cierto? Si ya leímos al principio y que la cepa vos, dependiendo la temperatura, puede entonces tener este perfil bien limpio, quizás como cervecería comercial, a lo mejor lo usaron para eso. No sé si ese fue el objetivo. El sabor también se siente la levadura mosaic. Yo creo que aquí lo que hicieron quizás Stone era, como el objetivo de tener una cerveza de bajo grado alcohólico, ¿cierto? Cuatro grado, una cerveza entre comillas sesionable, ¿cierto? Que uno puede tener una sesión larga de tomar la misma cerveza. Quizás ese a lo mejor fue el experimento, tomar una cerveza, lograr una cerveza bien aromática, quizás en poco tiempo, ¿cierto? Y solamente cuatro grado de alcohol, ¿cierto? Que fermentara rápido y para poder sacarla entonces a lo mejor rápido al mercado. Pero yo no le siento nada muy muy distinto, digamos, a lo que podría sentirse, no sé, en una American IPA, por ejemplo. Pero sí tiene todo este lúpulo, digamos, en aroma y yo creo que quizás está bien equilibrado. Está bien equilibrado entonces a lo mejor con el perfil de la levadura, ¿cierto? Este perfil medio cítrico, acuérdense que Bosch, el Quake, la cepa Bosch de Quake, da más perfil este cítrico. Y aquí lo combinaron entonces con la levadura cítrica, entonces están como bien equilibrados ahí ambos. Va a ser difícil quizás distinguir el del lúpulo de la levadura. En este caso se están potenciando y yo creo que el objetivo aquí fue que esta cerveza entonces de solamente cuatro grados de alcohol. Quizás no usar tanto lúpulo, ¿cierto? Quizás no usar tanto, hacer que el fermento más rápido y con el perfil cítrico de la cepa Bosch, hacer entonces que resulte esta cerveza que está bastante fácil de tomar y está bastante agradable. Voy a ir con la Jester. 5,5, esta es una Pale Ale, podemos ver que claramente es una casi como una Hazy, Pale Ale. Ya está, si yo le siento, acá no recuerdo si se mencionaban los lúpulos, pero si yo aquí le siento el mango, maracuyá, justamente también el perfil, pero más de los lúpulos. Yo no sé si la levadura a Bosch, por lo menos donde yo me informé, se mencionaba que Bosch daba más un perfil para el lado cítrico. Cítrico y de Durazno, ¿cierto? Damasco, yo le siento esto como más para el lado de los frutos tropicales. Y también esa levadura que yo mencioné, que se le sentía un poquito de levadura también, en este mismo perfil así como medio terroboso, medio harinoso, se siente también en sabor. Yo creo que es lo que dejó, digamos, la levadura Quike, quizá, fue justamente eso. No está como, no es como una fermentación limpia, o sea, algo quizá ahí quedó de levadura Quike. En cambio, por ejemplo, la Stone no tiene ningún, nada de resto de levadura. En cambio, Jester sí tiene un poquitito, un poquitito, pero tiene, tiene, perceptible. Voy a ir con la Barut, ¿no? Esto tiene, tiene más cosas también. Tiene, yo creo que tiene un poco ahí de DMS, DMS que es como algo ahí de vegetales. Tiene full, full levadura en sabor también. Es curioso porque se siente un poco ese láctico, ese yogur, como en la descripción de la página decía que se sentía yogur de damasco. Yogur de damasco, efectivamente se le siente un poco de yogur de damasco también, o yogur en general, tiene como ese perfil frutal, yo creo que en sabor está un poco mejor que en aroma. Pero en aroma yo no, lo que más le siento, este como perfil a levadura, así medio terroso, como ya lo mencionas varias veces, está, el sabor está un poco más agradable que el aroma de la cervecería Barut. Pero bueno, eso puede ser también una característica de la cerveza cruda, ¿cierto? Sin hervir, ¿cierto? Sin hervor. Puede que por eso también tenga ese perfil. No sé, yo en realidad no son tan comunes al parecer ese tipo de cerveza. Yo, si tuviera yo hacer un ranking, de hecho mi ranking quedaría tal cual es como está esta cerveza. En primer lugar yo dejaría la Stone, está muy bien equilibrado, ¿cierto? Este perfil para el lado cítrico, durazno también, ¿cierto? Damasco, durazno de damasco de la durazos a temperatura más alta. Y Jester, ¿qué haría como en segundo lugar? Porque igual se le siente un poco ahí, queda como el resto como de levadura, que se sienta en la cerveza. Pero igual, está súper interesante el experimento de la Pale Ale, experimental de Jester. Y en último lugar yo dejaría Barut. Barut yo creo que ahí, no sé si hay algún fanático de cervezas crudas, ¿cierto? Puede que a lo mejor sea un experimento, es un experimento bien extremo, quizás es como, es un extremo, pero bueno para mí, quizás una cerveza cruda, porque generalmente si tienen la cerveza, pasan por una cocción también para, además, liberar, digamos, más todas las proteínas, ¿cierto? Las enzimas y todo lo que tiene el mosto, ¿cierto? Al pasar por un proceso de cocción, obviamente va a haber más azúcar, más proteínas que la levadura puede entonces utilizar para fermentar y finalmente tener un producto, no sé, con más carbonatación, con más complejidad, ¿cierto? Mucho más interesante. Al no haber cocción, obviamente lo que se siente es como la levadura, ¿cierto? Hay algo ahí de azúcar, de proteína, etcétera, pero que vienen de la maceración, que obviamente sirven, pero no es lo mismo que pasar por un proceso de cocción. Claro que todo depende del tipo de malte que se utiliza, etcétera, etcétera. Pero a mí por lo menos no me gustó mucho la cerveza cruda, digamos, de Barut, porque lo que más le siento es levadura. Pero bueno, yo por lo menos recomiendo la Stone si pueden probarla, está súper buena, está súper sesionable, 4 grados, es una Haze Ipa, Never Ending Haze con la levadura Kvike. Jesser también está súper interesante y bueno, con esto entonces nos vemos en un próximo video de Hortacervecera.com. Aprovechen de comentar, darle like, no sé si ya han probado otras cervezas con la levadura Kvike y qué le han parecido entonces estas cervezas. A mí por lo menos, que por ejemplo una Haze Ipa con levadura Kvike como Stone, como que se pierde un poco, ¿cierto? Entonces este perfil frutal, estos estrés, quizás como que se pierden con los lúpulos. Entonces yo creo que es una historia bonita la levadura Kvike. Sería interesante quizás probar una Farmhouse Ale, una Farmhouse Ale Noruega, ¿cierto? Original, porque yo creo que de ahí es como de dónde salió o para qué se utiliza principalmente esta levadura. Yo creo que eso sería interesante probar ese tipo de cerveza. Creo que por ejemplo en Estados Unidos, con toda la popularidad que tiene, se hacen como competencias, o festivales, o fiestas como de cerveza Kvike solamente. A mí me gustaría probar quizás una Farmhouse Ale Noruega con levadura Kvike para ver cómo eran las cervezas originales, ¿cierto? De una granja noruega, ¿cierto? De ahí sería interesante probar su cerveza para ver qué onda. Pero bueno, nos vemos entonces en un próximo video de rotacervecera.com. Aprovechen de ponerle like, comentar si quieren probar alguna cerveza con esta levadura. Y nos vemos entonces en un próximo video de rotacervecera.com.